El domingo 1 de marzo se llevó a cabo el concierto internacional en el campo frial en Daniel Flores, en Pérez Teledón. La tarde inició con música y animación de 88 estéreo. Posteriormente, dos DJs panameños y uno nacional se encargaron de calentar más el ambiente. Luego, el turno del cantante nacional, Bonin. Después llegó el grupo nacional Percance, que inyectaron energía a todos los presentes. Posteriormente, llegó la presentación del artista internacional Joy Montana, quien se encargó de cerrar. Cientos de jóvenes se hicieron presentes a la cita y curiaron las canciones. Esta actividad arrancó a la 1 de la tarde y concluyó a eso de las 7 de la noche. Nosotros no creemos para defender mi vida de cualquier... ¡Una huya a los que vienen por esas solteras!